El secretario de Seguridad Pública en Campeche, Jorge Argaes Uribe, admitió que la ley les impide brindarle justicia a la ciudadanía, quien continuamente sufre de robos en sus hogares y ahora la delincuencia también ha llegado a las escuelas. Que el nuevo sistema de justicia penal no determine opción preventiva para ciertos tipos de delitos como el robo. Entonces los vecinos lo que ven es, sienten que hay impunidad porque esa persona prácticamente al del siguiente día está ligado. Pero es un tema, te digo, de leyes, no es un tema de que la autoridad los deje libres porque aquí no es un tema de que asiste establecida una ley y así tenemos que proceder. Precisó que se han establecido más de 100 comités vecinales y más de 700 comités de seguridad escolar como una estrategia para evitar que los amantes de lo ajeno sigan provocando daños en los centros educativos y en los hogares. Indicó que existe un trabajo de coordinación con los comités vecinales para estar en contacto de manera permanente con ellos. Se son de 100 comités vecinales, estamos, cada semana se está creando por lograr uno o dos y la idea es que el adabor de vigilancia de la policía sea ya más cercana a la ciudadanía. Es decir, se nombre un representante y la vigilancia es precisamente visitar al representante para que le diga qué es lo que ha visto, qué es lo que ha observado y si ha visto alguna situación. Y si hay alguna emergencia, pues ya que hay una comunicación directa, a lo que se trata es que la gente sepa quiénes están cuidando y los policías sepan a quiénes están dándole la vigilancia. Lamentablemente en Campeche sigue creciendo la ola de robos y muy poco se ha visto por parte de la autoridad de justicia. Para Eclipse TV, Wendy Matumoreno.